No tengo mucho tiempo, voy a cortar el mensaje. Y no se les olvide, hermanos, a la hermana Beatriz, pide oración por su nieto, Danny, que está en problemas con vicios. Amén. En problemas con vicios. Eso no es raro, ¿verdad? Pero vamos a orar por este muchacho. ¿Cómo se llama, hermana? ¿Se acuerdan cuando usted andaba de homeless? ¿No oigo? Como tienen casa ya, ahora ya, ¿verdad? Hay que orar por ese muchacho, Danny. Vamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, Todos juntos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo es infinita. Hermanos, es muy fácil. Buenos días, una vez más. Qué hermoso tema para muchos de nosotros. A veces que los temas, a veces a nosotros nos, en lugar de ayudarnos, a veces nos daña porque estamos muy carnales. No leemos la Biblia, no somos espirituales, nos estamos orando, con fervor. Amén. Y es muy fácil decir, yo estoy bien. Y you already know it. Usted sabe bien cuando está bien y cuando está mal. Hello, buenas noches. Es muy fácil decir, I'm okay. Viviendo en pecado no estás bien. Haciendo cosas que no debes hacer delante de Dios, no creo que esté bien. Ayer que predicaba, ¿cuándo prediqué? ¿El domingo? ¿El viernes? ¿Cuándo prediqué? El viernes en la noche había como alrededor de 120, 130 chamacos jóvenes. Casi llena la iglesia. Y en el mensaje, yo pregunté, que ahorita se están matando alrededor de 25 mil hombres en Estados Unidos, por año. ¿Estás oyendo? Y pregunté, voy a hacer una pregunta, había tres filas, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de aquí se han querido suicidar? Levantaba la mano una niña y otros dos varones. Fueron tres o cuatro, ¿no? Fueron tres que se querían suicidar. Pero han llegado al templo y Dios los ha arreglado. Que se quiten esas cosas de su cabeza. Uno como pastor no puede. Pero si la gente decide personalmente hacerlo, va a pasar y va a suceder. Depende de lo que la gente quiere en su corazón. ¿Amén? Es muy fácil que usted diga, yo estoy bien. Pero hay demasiadas cosas que estorban en nuestras vidas. Buenos días. Muchas veces queremos ser bendecidos de parte de Dios sin ser reprendidos. ¿Aló? Hay mucha gente que hoy no vino y tienen unos graves problemas difíciles, duros, que yo lo sé, muchos de nosotros lo sabemos. ¿Y qué no queda? Y eso es lo más duro cuando el diablo te pone tu corazón duro y no quieres entender lo que está mal en ti. No pongas a pensar que el hermano fulano está mal, que la familia es sultana. Mi familia, ¿cómo está? Ponla en la balanza espiritual. ¿Cómo está mi esposa, mi esposo, yo como mujer? ¿Mis hijos cómo están? A ver, porque es muy fácil apuntar para allá, no es aquello, pero hay tres dedos que están apuntando para mí. Yo también como pastor tengo que cuidarme. Qué bueno que el pastor miró que andaba a las tres de la mañana yo, a las dos de la mañana, no lo sé. Bueno, no me dolió si andaba borracho o no, ¿verdad? Pero me vio que andaba con mi esposa. Y miró que andaba con mis hijos. Pero imagínense que en una de esas, me escape yo y no lleve a mi esposa. Y ahí está en revisión con una güera así, más alta que yo. Todo lo que hice, en un minuto se puede derrochar, lo puedes derrochar tú, lo puedes tirar a la basura, pero todo está bien. Pregúntate, ¿qué es lo que me domina a mí? ¿Qué domina mi ser? ¿Mi carne o el espíritu? Todo el tiempo lo hice en Gálatas, que vas a tener una fricción todos los días. Yo la voy a tener, la fricción. Por eso yo mismo tengo que cuidarme. De darte un testimonio a ti, a Dios primero, a ti, a la iglesia y a la gente que me mira. ¿Aló? Y usted misma también tiene que dar un buen testimonio a tu familia, sin hablar, a tus hijos, sin hablar, a tu esposo sin hablar y a tu esposa sin hablar tú. En tu trabajo. ¿Verdad que es muy fácil que nos saquen de onda? Muy fácil. Señor, te doy gracias. Úseme en este instante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y el tema es, ¿qué me domina a mí? Hay algo que, dice el apóstol Pablo, hay las cosas que quiero hacer, no las hago. Hay otra cosa en mi ser que el mal está en mí. Y hace como unos meses atrás yo les dije que hay un animal dentro de nosotros. No sé si es una anaconda o qué es, pero hay un animal dentro de nosotros que nos domina a veces. Y no es que seamos animales como un perro, somos, pertenecemos a las tres creaciones, al reino vegetal, al reino mineral y al reino animal. Al reino animado. Tenemos raciocinio. Nosotros, mira, un perro entiende muchas cosas, pero no puede hablar. A un perro lo puedes enseñar a que se siente, a que camine, a que te dé la mano. Mi perrito es chiquito que se me murió, por eso hoy día no quiero tener perros, mi esposa. Yo miré unos perritos que vendían ahí bien bonitos y digo, ¿quieres uno? No, 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 no tenemos tiempo de cuidar perros. I don't want to waste in time. Mi perro nos quitó mucho tiempo y me quitó mucho dinero. Me gastaba 390 dólares cada mes en ese cochino perro. Que era tailandés y con no sé qué, estaba cruzado, le daban ataques. Y sí, tenía que, mi esposa les cuenta que una vez se tomó la pastilla del perro por tomarse la pastilla de ella. Empezó ladrán. Qué malo, ¿verdad? Dice el capítulo, capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Edifica es que te haga crecer para las cosas de Dios. También te puede edificar para tu carne. Amén. Amén. El diablo, ahorita Jesús habló del diablo. Dice que no tiene cuernitos. ¿Se acuerdan cuando nos ponían colorado con una cola así hermosa? Los del DF. Allá lo ponían más colorado todavía. ¿Se acuerdan? Pero no anda así. Anda en tu trabajo. Ay, mira qué bonitas uñas se te ven. ¿Qué haces el fin de semana? ¿Cómo te llamas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Son unos tremendos diablos. ¿Verdad que sí? Yo he mirado diablas que tienen sus maridos y todavía tienen novio en el trabajo. ¿Sí? Y te voy a decir, hace como 10, 12 años, lo dije ya en el otro salón donde estábamos, por culpa de la mujer estamos hechos pedazos. Y luego la mujer dice, sí, yo sé, pero sin la mujer ustedes se mueren. ¿Y es cierto? ¿O no? Ah, sí, dice la hermana Beatriz. ¿Usted es la que se muere por un gringo o qué? ¿Se quiere casar a la hermana que anda orando por ella? ¿Pastor no tiene uno mexicano que tenga dinero por allá? ¿Ya ven? Hermanos, este versículo me acuerda de Génesis capítulo 2, versículo 2, 16, Génesis. Busquen rápidamente. Javier, léemelo ahí en tu micrófono. Génesis 2, 16, 17, ¿qué dice? Bueno, lo voy a leer yo porque nos lo agarra en curva. Dice Génesis 2, 16, Y mandó Jehová, Dios, ¿a quién? Diciendo, de todo árbol del huerto podráis que, ¿verdad? ¡Todo puedes comer! Antes el hombre no se comía la vaca. Ahora en mi tierra en Sonora se comen el burro. Por eso hay unos hombres que caminan así como mensos, que tragan el burro, pues sí. Y también se comen el caballo. Cuando comes caballo, imagínate que relinches y comes de los dos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Amen? No había colesterol, en aquel entonces era pura verdura. ¿Quién sería el diablo que inventó que nos debemos de comer la vaca? Tan rico que sabe, ¿verdad? Verso 17, Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué? ¿Le importó a Adán? ¿Le importó a Eva? ¿Les importó que Dios? A veces a nosotros no nos importa cuando Dios nos previene. Ahorita oímos de que Jesús habló de San Mateo, ya lo hemos oído un montón de veces, que el diablo anda como un león rugiente, etcétera, 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 etcétera. ¿No hubieron que hacer? Vienes a la iglesia y a veces hay gente que viene a la iglesia y sale peor, porque no los deja su espíritu comprender lo que Dios quiere hacer con ellos. Déjame decirte una cosa, Dios ha batallado con la humanidad desde un principio. El pastor va a estar de acuerdo conmigo, hermanos. Yo hay veces que digo yo, ¿cómo me metió? Y me gusta mi trabajo. I love it. Por eso vi esta Valle Trinidad y vine, y el mes que entra voy a predicar a los varones, y en agosto ya tenemos planeado ir a Perú. Me gusta. Así debes estar tú enamorado de tu Biblia. Debes estar contenta, contento y leerla diario, que es lo que tú necesitas. Escribirle a las Escrituras, porque a vosotros parece que no ibas a tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero, pero pues ¿qué tiene? Who cares? Las tres cosas que estoy enseñando a los de antresemana es, la primera es, constancia. Y no estoy hablando de tu comadre. Y a veces no tenemos constancia, tenemos más constancia en el trabajo, en las cosas mundanas, que en las cosas espirituales. Y la segunda es oración. Y lo más difícil es, santificarte. ¿Qué quiere decir santificarte? Que te apartes, que te quites de lo que te estorba. It is hard, it is hard. Y sabes cómo va a ser más duro si tú no lees la Biblia y no le haces caso a Dios, como lo hizo Eva y Adán. No le hicieron caso, no quiero que comas ese. Puedes comer de todo. Dice la Biblia, Dios lo hizo todo para nosotros. Pero hay cosas que no me son lícitas. Si no son para mí como pastor, tampoco para ti. Ah, pero es que usted es el pastor, yo soy. Estamos en la misma situación. Porque cada uno de nosotros va a dar cuentas, vamos a estar ante el tribunal de Cristo y ahí es donde va a salir todo. Lo bueno y lo malo. Ahí es donde vamos a ser avergonzados, muchos. Esto es lo que pasa cuando tú y yo no obedecemos al Señor. Fíjate lo que dice Génesis 13, dale vuelta un poquito ahí. Esto ya los tenemos trillados, ya lo conoces, ya conoces la Biblia y el resto. Estos versículos los dices tú por memoria. Dice, le hicieron caso a Dios, fíjate lo que dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era qué? Bueno para comer. Mira, conviértelo, parafrasealo de esta manera. En tu trabajo, como dije hace rato, va a haber hombres que te van a atraer, que van a oler a perfumes yugo. ¿No veréis? Yugo, ya no me pongo de ese porque huele bonito, te jala. Aunque el viejo parezca chango, pero hay unos perfumes que se ponen las mujeres, que bárbaro, ¿verdad? Y le dije a Doña Pau, oren por ellos hermanos, está muriendo su papá, por eso no está allá ahorita. Oren por Don Ramón, porque no se va a desesperar. Ahorita le voy a echar un telefonazo. ¿Ven? Y no pueden cargarle una tequila, sino para orar por él. No tienen que ir a los niños, no tienen que ir a los niños. ¿Ven? La mujer, hermanos, la mujer sabe cómo atraer al hombre, seducir, jalar. Nosotros somos muy inmensos, los hombres, Juan y yo no. A veces creemos que porque no nos bañamos y nos bañamos de perfume, no, traemos un mosquero después, ahí traje a nosotros. Hay un amigo que sacaba su perfume en una semana, no lo vayan a decir, se llama Javier. Le digo, ¿y ese? Lo acabo de comprar, ya cuando me lo vuelve a enseñar, está en la mitad, mi hijo dice, apenas lo acabas de comprar. Pues sí, pero no es abstracto, es un dedo que... Pero, hermanos, a veces que nosotros no sabemos seducir a una mujer. ¿Oyó? Ahora, yo no tengo nada con la mujer. Fíjate lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable, para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. tomó de su fruto y dio también a su marido el cual comió así como ella. Esto es un símbolo, escuchen bien, esto es un símbolo, la mujer es un símbolo, un símbolo de la iglesia. Adán es un símbolo de Cristo. Adán comió del fruto porque Dios le dijo que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. ¿Aló? Y él comió porque, no tanto porque Eva estaba muy cuero, porque él amaba, él sabía que había salido de su costilla, era varona, y por eso comió, porque sabía que ella iba a morir un día. ¿Están entendiendo? Buenas noches. Te lo voy a poner de esta manera. Si un día se está quemando tu casa, hace mucho un día le traje eso. No me quiero poner aquí porque aquí hay un diablo que zumba. Mañana vamos a hacer un agujero aquí y vamos a ver qué hay ahí abajo. De una vez, ¿verdad? Amén. Thank you. Te lo voy a poner de esta manera, que tu casa se esté quemando, y esté tu esposa adentro. ¡Ay, ay, ay, please! Está en inglés, en chino, te va a hablar, porque estamos en apuro, ¿verdad? ¿Alguien se metería a sacarla como varón? La abundancia del corazón habló loca, ¿vieron? ¿Alguien se metería? Tirosos. ¿Usted se metería? Hay un corito de José José que dice, y es que lo dudó. Pero es difícil de decir, hey, o morimos los dos, o la saco. ¿Verdad que sí? Eso es lo que sucedió. Cristo, aunque le dijo al Señor, si es posible que no pase de mí esta copa. Yo creo que yo también me pusiera a orar así en casa, que yo era mi esposa, yo era el oro, ¿verdad? Oyer a gritar, y ven, Hugo, y jugó en él, ya cuando me diga Hugo Leonel entonces sí voy, porque ya cuando mi esposa me dice Hugo Leonel, hermana, híjole, es que ahí viene el cuartazo. ¡Hugo Leonel! Y la hermana le da risa porque ya sabe. Entonces, pues, no, tengo que meterme. ¿Están oyendo? Ahora Cristo también trató de no ir a la cruz, de no hacerse pecado por ti y por mí, porque sabía que iba a estar el rostro del Señor así. Y eso de sentir, como dice Filipenses, debe de haber en ti y en mí, de no llegar a concluir, a cometer ese error para no voltear el rostro del Señor. Lo dice en Primera de Pedro, los ojos del Señor están, los oídos del Señor están atentos, sus oídos, sus oraciones, pero el rostro del Señor está volteado contra aquellos que no hacen su voluntad. And sometimes no nos importa. Buenas noches. Tengo que cortar el mensaje. ¿Amén? A veces no nos interesa. Hay gente, hermanos, que está súper, súper mal y sabe que están comiendo el fruto prohibido y todavía se le dan a sus niños. Qué bueno que esta muchacha se convirtió. Sabrá Dios por dónde anduvo. Sabrá Dios por dónde anduviste tú. Porque muchas veces se me dice, ¿Quién sabe? Por el mal a la pobre tú también. Darle gracias a Dios, debe de estar todos los días dándole gracias a Dios por lo que Cristo hizo por ti. Yo vengo cansado, sí, pero vengo contento. Ustedes no saben el contentamiento que hay en mi alma cuando ver niños venir al altar y pedirle perdón al Señor. No, niños, jóvenes. Hermanos, los jóvenes ahorita necesitan una ayuda como no tienes una idea. Hay padres y madres que están perdiendo a sus hijos. Pero es la rebeldía a veces del padre. ¿Tú crees que es fácil? Villerno, estoy orando por él porque quiero que acabe el instituto. Le falta un año y medio. Cuando yo estaba en tercer año yo ya mero cuiteaba, ya estaba enfocado, ya estaba cansado. Tenía que trabajar nueve horas, levantarme todos los días a las cinco de la mañana, irme a trabajar nueve horas, llegar a la casa y bañarme y estudiar un rato e irme al instituto. Y habló mi pastor y me dijo, el pastor Hurtado, mira, ven, dijo, I need to talk to you. Ya no quería pagar yo mi, y tenía dinero para pagar, pero yo dije, no voy a empezar a pagar para quitear de esta cosa. Esto no es para mí. Y me llevó a la oficina y con sus ojitos así de rayos que tenía, ¿tú crees que es lo mejor? No, pero es que pastor, yo me canso mucho. ¿Tú crees que yo no me canso? ¿Tú crees que yo no oro por ti? ¿Ustedes creen que yo no oro por ustedes? ¿Ustedes creen es posible que tú no tengas tiempo de orar por mis sueños? Tú vas a dar cuentas. ¿Pero tú crees que tu pastor no está orando por ti para que dejes los mugreros que te estorban a ti y a tus hijos? ¿Que yo y el Señor lo sabemos? ¿Para quién va a pagar más cosas que eso? Tú. Yo no te puedo decir, mira, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. Tú lo sabes que tienes que dejar. Tú sabes qué es exactamente lo que te domina a ti y a tu vida. ¿Haló? Cada uno de nosotros sabemos lo que nos domina. No todo te va a edificar. Ese mugrero de Facebook te metes al mugrero ese ¡No! ¡Te va a edificar! ¿Y a mí? ¡No te va a edificar! Fui con el pastor y fíjate ¿Qué le importa a la gente que fuiste con el pastor y le puso el pastor? Fíjate que manejé y chocé ¿Cómo no le pones eso? Ni que fuera tan tonto, ¿verdad? ¡Haló! ¿Verdad que no? Acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Hay cosas que no puedes comer, no puedes tocar ni ver. Hay cosas que nuestros ojos, nuestros ojos quieren ver porquería y media, pornografía, quieren ver esto, quieren ver el otro. ¡Ahí tienes tu viejo! ¡Ahí tienes tu esposa! ¿Qué quieres ver? ¿Algo mejor? Por, ni modo que te remotes a los, a los, a los, yo no puedo decir a mi esposa, ahí mi esposa estaba bien delgadita, estaba más delgada que la hermana Peña. Una vez se puso un vestido de ella, ¿se acuerdan? No, estaba más delgada que yo la agarraba a mi esposa y la sentaba en un 65 Chevy, low rider, con una cadenita cuando era mundano, bajito. Put your hand in my shoulders. ¿Ah? La agarraba y la sentaba yo con una mano la subía al fender del carro. Mi carro no lo podía tocar nadie. Me metí un montón de dinero. Pero ahora que yo la levante, ella me levanta a mí. Pero, no por eso voy a decir, hey, no se estaba conmigo a gusto, contenta. Hay gente que nomás tienen 10 años casados y ahí andan con un montón de problemas. ¡No la vas a ver igual que antes! Quítate tu ropa y vántate al baño a ver si te ves igual. Te vas a reír de ti mismo. ¿Verdad, hermanas? Al rato le tiré a las hermanas, ahora le tiro a los varones. Sí, te ves con el ombligo saltado y te ves y, ay, ya no tengo nada por ningún lado. ¿Hola? Pero, tienes a Cristo en tu corazón. Es lo más importante. Sí nos da risa porque Romanos 14, 10. A ver, travieso, búscame Romanos 14, 10 y 12. El 10 al 12. Ahorita no sé si estoy despierto o estoy dormido. A mí se me hizo extraño ver al pastor aquí tan temprano levantar y dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? cuando lo invito a predicar llega tarde y aún creo que no lo invité y llegó temprano. Llega abarrido, ¿verdad? a tu hermano porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el verso 11, porque es Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Escucha el verso 12. De manera que cada uno de nosotros ¿qué? Dará cuenta de sí. Mira, ¿vas a dar cuenta de lo que andas haciendo en la calle y vas a pagar más caro tú que oyes las cosas de Dios? Oyes el mensaje, tú, a ti te va a costar más, vas a tener que dar cuenta delante de Dios porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Buenas tardes. Ahora, pastor, ¿pero usted cree que hay remedio? Sí lo hay. Buenas tardes. Romanos 6. ¿Usted, pastor, ¿está seguro que hay? Sí. Si hubo remedio para mí y todavía hay remedio para mí, hay para ti, para ti. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Quiero leer otro versículo antes de leer ese. Primera de Corintios 6.12. Perdón. Y digo que esa comida que me dieron aquellos, no sé qué era, hasta venado nos dieron. Primera de Corintios 6.12 dice, todas las cosas me son qué. Otra vez vuelve a decirle al apóstol. Todas las cosas me son lícitas, no todas, ¿qué? ¿Convienen? Todas las cosas me son lícitas, ¿y qué dice el contexto? Mas yo no me dejaré qué. Esa es la cosa. Todo me es lícito. ¿Puedo ir a fumar marihuana? Sí. ¿Puedo ir a tomar marihuana? Sí. ¿Puedo ir a bailar? Sí. ¿Puedo ir a pecar? Sí. ¿Puedo ir a fornicar? Sí. ¿Puedo ir a alterar? Sí. Pero no todo conviene. Delante de tu Dios no todo te es lícito, todo te es lícito, pero no todo te va a convenir. Porque tarde que temprano vas a pagar las consecuencias. Buenos días. Mas yo no me dejaré dominar. Tiene los ojos azules y se ve bien, ¿verdad? Ya la otra vez rocea así y se siente durito. Sus hombros se nota. Está bien, ¿cómo le dicen? Está bien ponchado. A veces están bien así y el diablo te hace que lo veas ponchado. Lo ves con la guiante inflada. Uy, está bien ponchado. el diablo a veces te va a hacer chismear como allá en Números que hablaron de Moisés que Dios les tuvo que mandar serpientes que es lo que me domina a mí. dice, todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas te vuelvo a decir mas yo no me dejaré dominar de ninguna. He ahí la medicina, he ahí la respuesta que tú necesitas oír. no es que vengas a oír no necesitas oír un mensaje súper elocuente. Todo lo puedo hacer pero de ninguna de esas cosas me dejaré dominar. ¿Qué se fue el demonio aquí? Tenemos que abrir aquí, hijo. De ninguna de esas cosas me dejaré dominar. ¿Cuáles cosas? Cuando te hablan por teléfono. ¿Se acuerdan cuando a veces estábamos ya acostados y el diablo nos hablaba? En mis tiempos que no tenía teléfono yo. ¿Se acuerdan? Ya oía, ya sabía el sonido del diablo. Y mota gratis. Va a haber bebida. Ese era el chiflido de nosotros. ¿Se acuerdan del chiflido? Que no tenía ni para celular. Ahora ya traes el 28, el 11, el 12, el 13, no sé cuál. Y te crea la mamá de los pollitos o el papá de los pollitos. Pero se te olvida a veces que ¿Se acuerdan? Antes yo le, antes yo le, mi esposa le chiflaba y es que bueno que hasta se me olvidó cómo le chiflaba. ¿Se acuerdan que le chiflaba a mi esposa? ¿Oyeron de vez en cuando? ¿Se acuerdan cuando el diablo te chiflaba y cómo le hacías caso y te dejabas dominar? ¿Se acuerdan? Ni siquiera ibas a tocar y te abrían la puerta y ya está listo. Es que te subían en una charanga que no tenía ni asientos un resorte te picaba la cola y otro por allá pero ibas bien tranquilón. ¿Se acuerdan? Se me quedan viendo así como ¿Cómo sabía? ¿Qué le dijo? Ey, yo pasé por todo eso también. Andaba en mi 65 Chevy Impala y andaba con mi cerveza aquí. Ella andaba con su Bloody Mary. Era la María ensangrentada en español para los que no saben. Ay, pastor, pero ¿por qué recuerda eso, pastor? Porque quizás todavía te puede dominar el diablo para que vayas a decir. ¿Por qué crees que uno compro un carro? Me gustan los carros sports. Tú quieres comprar un Z 350 ya me rodaban mi rod por cambiarlo pero dije me va a ver ridículo. Mira y así ha convertido. Y me bailaban los ojitos. Pero no me dejaré convencer. Tengo que tener un carro de pastor. Todavía no venimos con mi pastor el suero del pastor Lutado o mi pastor mi hijito Rangel le ponía en su bumper pastor. Soy pastor. ¿Sabes por qué yo todavía no le pongo? Como tú no le puedes poner que eres cristiano porque todavía le pitamos a la gente. Apúrate, salte, ve, todo te es lícito. Se salen hasta por la ventana, ¡hey! Número uno le dan. ¿Se acuerdan? ¡Hey! ¿Quién te, ¿quién diablos te dice que no puedes volver atrás? Como el canto que cantó ahorita que levantó la ofrenda. No vuelvo atrás, no, yeah, right. Estoy orando por aquel travieso. Ahorita me está dando buenos dividendos. ¿Quién sabe si me lo agarra el diablo? A él le conseguió ¿no te gusta? ¿Tienes miedo de las morras? Yo tenía como 15 novias. Hay una morrita que sí, júbela, yo nomás que fuera Javier, qué bárbaro, yo todos los días fuera Valle de la Trinidad. Le dije, voy a orar por ti hija y ese se me ponía atrás de mí. Tienes novio, tienes novio prieto feo, pero este le tiene miedo. Me dice, es que tiene dos años más que yo, ¿qué te importa? Esas son las mejores, le digo, porque nos dominan bien. ¿Verdad? Y se metía atrás de mí, qué bueno que no traían agua, yo. Pero ya le dije, gana casi 20 dólares la hora, no te puedes casar con eso, porque la vas a tener que mandar a trabajar. Como las otras cabezonas que se casan, las mandan a trabajar. O sea, te la puedes robar un mes o de esos. No te confías. Yo prefiero estar con un fueguito con mi esposa en la casa. Voy y le hice una vuelta cada cinco minutos, a ver si está ahí. ¿Amen? ¿Qué te domina a ti? Como decía la canción, ¿se acuerdan aquella canción en el Corito 62? Que llegó el chiflidito. ¿Se acuerdan? No, no, pastor, tuyo, pura música cristiana. Ya, métete mi hijita, no sé qué decía. Que nomás ahí venía el chiflidito, ¿se acuerdan? Mi mamá me decía, ahí viene la changa, me decía. Y no era una mujer, era un hombre que le decían la changa. Traía su pelo así largo, horrible el amigo. Ahora yo lo prescribo, pero ¿cómo me juntaba con ese viejo muros? ¿Por algo? Me rolaba bien, suavecito. El diablo me traía ahí. ¿Recuerdan, chicos? Pero a veces nosotros nos descuidamos, te descuidas de la oración, de la lectura y el diablo te lleva cautivo, cautiva, atrás, otra vez. Y no importa que tú no vuelva atrás, pero ya estás atrás. ¿Aló? ¿Te desesperas estar en el templo, te desesperas leer la Biblia, te desespera todo? ¿Hay unos que tienen la Biblia, mejor en el teléfono? ¡Lera! ¡Quémate los ojos! No veo muy bien. ¡Copra lentes! Pero es que está muy caro, vea el 99. No, pero me voy a decir, tenemos miles de pretextos. Yo te puedo asegurar que si empezando el mes de marzo voy a decirles a todos que levanten su Biblia a ver qué esparpajo traes. ¿Sí? ¿Quieres un carro nuevo? ¿Quieres esto de esto? ¿Quieres el otro? ¿Pero cómo traes tu Biblia? Y no lo van a traer de parapetos es que con esto me defiendo es que no, lo que traes tú adentro de tu corazón. Les di los papeles para que le lean la Biblia todo el año. Pero vívela. ¿Qué te domina? Ya empezó el año, apenas vamos en el primer mes. ¿Cuántos días falta para que se acabe el año? ¿Dónde? Falta una semana para que se acabe el mes, pero para que se acabe el año falta un puchapuchapuchal de ser mi mamá de días. ¿Cuántos? Trescientos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Vas a ser la misma mujer, el mismo hombre de antes como muchos que faltan a la iglesia nomás por faltar. Ay, es que estoy cansado, pastor. Mija, acuérdate por un rato, pues. Y ahí estás. ¿Tú crees que a mí no me daban ganas de quedarme dormido a la hora que llegué? El diablo me decía hasta que vi Hugo Leónel. Ajá. El Espíritu Santo también sabe, no nomás mi esposa. Simón, le digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué está? I'm ready. Vámonos. ¿Y tú sabes quién te llama y cómo te llama el Espíritu Santo cuando te llama? Hazle caso. Ven. déjalo dando el vestido y bájale el vestido porque está muy alto. Aquí no vengas a enseñarme tus piernas, enséñaselas a tu viejo allá, a tu novio, o whatever. Este chiquillo lo dejé entrar ahora aquí. Me pidió perdón. Aquí no vengas de church. Yo no te estoy al vestuario, es que pastor, es que Dios mira el corazón, no mira el vestuario. ¿Y cómo te vistes cuando vas al baile? Te pones las mejores galas y te vas y te pintas rayitos y te pones no sé qué tanto, está bien, qué beautiful. ¿Por qué no para Dios? ¿Acaso es mi esposa muy grosa? ¿Somos los ejemplos? Nunca la vas a ver de pantalón esa mujer, ni en la casa se pone pantalón. Hay cosas que, es que pastor, es muy dura la iglesia. No es dura, señor. Nosotros tenemos la dureza aquí, en el corazón. Por eso es que no gozamos de todos los bienes que Dios tiene para ti y para mí. Por eso estás batallando por trabajo, con enfermedades, por dinero. Give me two minutes. Por tantas porquerías estás batallando. porque le estás fallando a Dios. Dios no te está fallando. Buenos días. Nunca te falla, Él está todo el tiempo ahí. A pesar de que te portas mal, me porto mal, ahí está Él. A pesar de que vas a oír palabra de Dios que te van a dar, como que no me gustó eso que dijo el pastor, cómete el librito amargo, trágatelo para que te haga beneficio. Bueno, buenas tardes. Pero, por un oído dentro y te sale por otro vas a hacer la misma cochinada del año pasado. Me dijo cochinada y a ver, no entiendo, pues no ya, deja de ser cochinada por ser un hijo de Dios. ¿Sabes que Dios se cansa? Por eso los pastores se mueren de ataque de corazón, porque tengo hambre, hambre de traer un mensaje de puro amor, pero no me dejan ustedes. Díganme, a veces no me deja, cuando no es pancha es petra, cuando no es uno es otro. Ya ves, ya nos tiró la pedrada, entiende lo que Dios quiere contigo, porque Dios, yo quiero que tú y yo es feliz como yo lo vivo, que hagas para el Señor. es que está muy lejos, vaya en la Trinidad. El Señor cargó la cruz más pesada por ti, llena de tus pecados, llena de mis pecados, tú no puedes hacer nada para Dios. ¿Qué te cuesta hacer? Ponerte, doblegarte, decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa con la iglesia ahora, la gente que son cristianos? No quieren tener compromiso con Dios. Por eso muchos mensos viven juntos para probarse a ver si trabaja bien el hombre o la mujer. Hacen sexo antes de casarse. Eso es pecado para mí, para él es pecado. ¿Aló? Hay iglesias que no enseñan eso, ¿por qué? Porque tanto los pastores como la gente está echada a perder. Esta iglesia es dura, no es dura, nosotros la hacemos dura. Gente se ha ido de aquí, yo me acuerdo que la hermana trajo una enseñanza aquí acerca de los pantalones, ¿se acuerdan? Y me paré allá atrás y yo oré por ella. Dije, no, voy a hacer que le den un balazo. Había unas señoras ahí, gloria sea al Señor que ya no están aquí. Yo creo que vamos tapadas ahora como monjas y no sé qué viejas mugrosas se las llevó al Señor. No esperes que te lleve a ti también. Hemos tenido gente que está batallando, que se han ido y no se han ido por el pecado del pastor, se han ido porque son negligentes, no quieren obedecer a la voz de Dios. Que no seas tú la que sigue. No voy a terminar aquí. Yo no me dejo dominar. Eso es la importancia de tu vida. No te dejes dominar. Satanás te quiere dominar fácil, te va a aventar el trigo, te va a aventar lo que fumabas antes. Esta muchacha yo me acuerdo cuando venía. Yo la miraba como una loquita. Entraba y salía. ¿Sabes qué? Ahora me da más testimonio que las que tienen mucho tiempo aquí. No la alabo. Alabo a mi Señor. ¿De dónde la sacó de fumar crack? ¿Crack? ¿Qué era? Pues somos de sed. No tomas la porquería que el diablo le daba. No es que yo no tomo cerveza puro licor. It's the same thing cualquier porquería que te haga quitar la mirada de tu Señor. Pero tienes que abrir tus ojos y decir de ahí me sacó mis dioses. Quiero poner mis ojos en Cristo. Vamos a ponernos en pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!